buenas noches amigas y amigos bueno vamos terminando esta semana que tuvo muy buena presencia de sol mucho frío pero muy buena presencia de sol y así va a continuar este fin de semana para mañana sábado va a aumentar un poquito la temperatura se va a notar la diferencia 16 17 grados quizá un poquito más realmente muy disfrutable este pronóstico es para todo el país capaz que al norte un par de grados más pero no no cambia mucho muy muy buena presencia de sol fin de semana que va a ser muy disfrutable domingo exactamente igual pero sumarle un par de grados a cada lugar al norte quizá podamos llegar a 22 grados y acá en el sur vamos a andar rondando los 20 así que muy disfrutable el domingo va a ser un poquito ventoso en lo que es el sur y todo la costa atlántica pero nada de qué preocuparse vientos de 25 30 kilómetros por hora así que bueno amigas y amigos a disfrutar para los que preguntaban noche de el 24 para 25 conocida como la noche de la nostalgia donde no va a haber bailes pero en algunos lugares va a ver se va a poder ir a cenar te pido que te cuides si podés quedate en casa si salís cuídate mantener la distancia usa tapabocas cuando es necesario noche del 24 vamos a tener chance de alguna tormenta en la madrugada va a estar mejorando recién el 25 después del mediodía pero eso después lo vamos a lo vamos a afinar más porque la cuestión es que puede cambiar un poco y se puede atrasar un poco la lluvia y al final puede ser que no haya tormenta falta mucho todavía verdad faltan cuatro días todavía y bueno que te digo dos cosas tres cosas viví el hoy vivía en el presente viví consciente y presente este este reporte se lo voy a dedicar a un ángel que se me cruzó hoy que se llama gaia su mamá me mandó un mensaje muy muy lindo este y bueno realmente me tuvo me tuvo pensando todo el día esa niña que calculo que debe tener tres o cuatro años capaz que alguno más si la madre ve el reporte me lo dirá después este pero bueno la verdad que dijo cosas muy muy lindas de esa niña bueno una niña sin duda angelada como todos los niños amigas amigos te digo otra cosa si no hay nada que te haga sentir mejor que ayudar a los demás así que si te querés ayudar a vos mismo ayuda a los demás después me contás probalo pero vale hacerle caso al gurú cuídate vos y cuida a los demás ayudad a los demás y vas a ver cómo te vas a estar ayudando a vos mismo bueno beso grande a marisa a jorge y acordate que el gurú te quiere el gurú te cuida y el gurú te aconseja